¿Quieres saber cómo se pone el mejor festival de música electrónica en México? Pues quédate a verlo ¿Qué tal gente? El día de hoy Estoy aquí en la Ciudad de México y hoy es el día del EDC Así que es el día 1 Así que pues ahorita ando aquí En la zona rosa Y pues ahorita voy a ver qué cosas veo Y de aquí me voy a lanzar para allá para el festival Y ahorita se los voy a mostrar cómo está Y pues nada, quédense a ver el video Yo soy Leonardo Becerra Y nos vemos en EDC Bueno ahorita que estamos en En la Glorita de Insurgentes De hecho ya compramos así como que algunas cositas Para ir dentro del festival Y pues ahorita vamos al Vamos al metro Y pues nada a ver Cómo nos va en el transcurso del día Bueno, en lo que vamos para allá Y aquí para el festival Así que vamos a darle La realidad es que el metro de la Ciudad de México es un monstruo La verdad Y ahorita ya lo aprendimos más o menos guiándonos por el Google Maps Con las estaciones Pero en realidad está fácil No está tan difícil de usar el metro aquí Y si es una buena opción para moverte Si quieres viajar rápido y con bajo costo Bueno, pues ya nos bajamos de aquí del metro En la estación de Ciudad Deportiva Hay dos estaciones para bajarte Creo Que es la de Velódromo y la de Ciudad Deportiva Y pues creo que la más cerquita fue esta La de Ciudad Deportiva Así que vamos a ver Ya se ve muchísima gente Aunque falta todavía como dos horas para entrar Así que pues nada Vamos a ver cómo se pone desde la entrada Bueno, pues por lo que veo aquí ahorita Entrando apenas al autódromo Hay como locales de stands Y puedes comprar tus playeras O cosas así A los ibas al EDC Bueno, pues ahorita aquí afuera Me compré una gorrilla De 100 pesos Está chida, digo Ahorita que está el solazo Cumple con su función Y pues La mercancía obviamente Le desea estar más cara Todavía no entro Apenas vamos hacia allá Una cosa que sí quiero Recalcar es que por ejemplo La misma gente que vende aquí ¿Tienes boletos? Es la misma gente que vende allá Por ejemplo Los souvenirs o estas playeras Allá en Monterrey Pero aquí te lo venden a un precio más barato Y cuando van para allá Te lo venden bien caro Por ejemplo Una gorra aquí Te cuesta $650 Y allá Cuando sales Te cuesta como $300 pesos La misma gorra Así que pues Qué mala onda Pero bueno Tienen que sacarle A la inversión Pues ahora sí Vamos para la entrada Para entrar al EEC Ahorita vamos caminando Por el pasillo Por aquí Por donde es la pista Del autódromo Y sí Son ciertos los memes Esos que dicen Que te tardas Como mil años En llegar a la entrada Porque sí está muy largo El camino Pero no importa Vale la pena La caminada Porque ya queremos Entrar al festival Bueno pues después de casi una hora Estando ahí formado Este ya por fin Pudimos pasar el primer filtro Este Y cuando vamos Ahorita te checan el boleto O sea que lo traigas Ya estando más para allá El segundo filtro Que es cuando ya te lo revisan Te checan lo del El fastpass O lo que hayas traído De certificado de vacunación Y pues nada Ahora sí Vamos allá Que empiece la aventura Hola buen día Hola Gracias Hola buen día Hola muy buenas tardes Disfrútalo Gracias Bueno ya pasamos El segundo filtro Donde te checan el boleto Y supongo que ahora En el tercero Va a ser Este Lo del COVID Y pues lo de las mochilas Y todo eso Así que Vamos para allá Bueno ya pasamos Ahora como el cuarto Quinto filtro Que es donde te checan La mochila Que no traigas nada Las gorras Todo Y pues nada Ahora sí Bienvenidos a EDC Uy Yo te salí Ah Aquí pasando El primer arco Que está en la entrada Llegas a los A los lockers Lo que rentas Ahí en la página Como pueden ver De aquí a este lado Están los lockers Eso lo rentas Nada más Directamente en la página O sea Los pagas Y todo esto Te cobran Ahí ciertas cosas Vamos a ir adelante A ver que más encontramos Otra cosa Que también Acabamos de ver Es que No van a aceptar Nada de efectivo En todo el festival Igual es con el sistema Cashless Así que tienes que conseguir A fuerza tu pulsera Y ponerle dinero Y pues ahorita vamos a buscar Donde conseguirla Porque pues ni sabemos O te pierden Ni siquiera te saben decir Donde están Pero bueno Vamos a darle Bueno el primer escenario Bueno el primer escenario Que encontramos Que es el de 2X Está por acá La verdad que ahorita Ahorita vengo a ver Los escenarios Primero quiero ir a ver Lo del cashless Porque pues Y luego vamos a comprar Las cosas Así que Vamos a buscar Primero el cashless Gracias Bueno pues como pudieron ver Este es el sistema cashless Que te dan aquí en el festival Para poder comprar Ya dependiendo tú Lo que le quieras poner Recomiendo que le pongas Como mil pesos por día Yo creo Porque si está Un poquito cariñosa La cheve Pero pues A eso viene uno No a distraerse A disfrutar Y pues bueno Y ahorita ya le puse esto Y con esto podemos Comprar souvenirs Comida Bebidas De todo Así que pues nada Vamos a conocer el festival Bueno ahora sí Bueno ahora sí Bienvenidos al Kinected View La verdad que el escenario Está súper impresionante Está muy bonito Como lo pueden ver acá De este lado Está inmenso La verdad que está súper bonito Aparte Pues ya había extrañado Un festival de música electrónica Aunque fue al de Pal Norte Que por cierto Voy a ir al de este año también Este Pues la verdad que Este está súper súper bien Se lo recomiendo muchísimo Que vengan En alguna otra ocasión Y pues nada Ahorita vamos a ir Conociendo más del festival Ahorita vamos a conocer El segundo escenario Más grande Que es el de Sirwood Grounds Que se ve También muy grande Muy chido Así que Pues nada Hay que esperar A que vengan los DJs buenos Todos son buenos Pero pues Los mejores son Hasta más noche Pero vamos a disfrutar Mucho de esto Bueno como pueden ver Aquí detrás de mí Aquí está el 2X Stage Este no es mi escenario favorito Porque ponen reggaeton Pero si te gusta el reggaeton Pues que bueno Vienes aquí Perreando Lo que tú quieras Lo que gustes Y mandes Perreando hasta abajo Hasta el suelo Hasta el subsuelo Donde tú quieras Pero bueno Ahorita vamos a seguir Viendo los demás escenarios Bueno como pueden ver Aquí estamos entrando Al área de Food Drops Tienen una estructura Enorme De un Buda Como pueden ver Y pues aquí están Todos los carritos Para que compren Pues la comida Ya saben Que toda la comida Va a ser con el cashless Y pues tienen que irle Calculando Para que no se les acabe El dinero O para que sepan Más o más Cuanto llevan Cantado Pues nada La verdad Que se ve Impresionante Este festival Gracias Bienvenido A la granjera Por favor Gracias 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 Un aplauso para Fela Yo soy que soy vos Ahora vamos a mi escenario Favorito Que es Wasteland Y se ve enorme Vamos a disfrutar Muchísimo aquí Hoy Recuerden que también Hay stands Para participar Así como este Que está aquí atrás Estamos a participar A ver que nos ganamos Espero Nos ganemos algo Ahorita Vamos a seguir participando Más cosas Bueno aquí también Hay otra área De food trucks Bueno más bien De comidas Como pueden ver Ahí está Aquí atrás de mí También ahorita Ya es hora de comer Así que ahorita Vamos a buscar A ver que comer Pues nada Vamos a darle La comida Primero ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Se ven chicas las casetas Y pues de ratito De ratito Venimos a ver Que tal se pone la música Porque se ve Que está muy prendida La gente Pero primero Vamos a comer algo Bueno pues ahorita Ya estamos aquí En la de los food trucks Y compramos Un burrito Que trae Supuestamente Bueno no Supuestamente Trae unos tachos Me costó 130 pesos Y compré una pepsi Una lata Me costó 50 pesos Como pueden ver Aquí está el burrito Suma para dos Así que ahorita Vamos a ver Que otra cosa Nos compramos Para comer Así que Vamos a darle Recuerden que Dentro de todo El festival Hay muchas actividades Que pueden hacer Como por ejemplo Esta que está aquí Atrás de mí Ahí pues te dan Algunas cosas que digas Te tienes que tomar una foto Tienes que subir un hashtag Y te regalan cosas Pues como ahorita Yo tengo tiempo Porque los DJs Que quiero ver No están ahorita Pues estoy aquí en esto Así que cualquier cosa Que vea Pues me voy a meter ahí Para ver si me gano Así que Está muy bueno esto Aquí está lo que les digo Vayan y participen En todo lo que puedan Consigan cosas gratis Por ejemplo Aquí me caen De regalar una paleta En otro me regalan una foto Te regalan papitas Te regalan botanas Te regalan gorras Mochilas Cosas Así que ustedes aprovechen Recuerden que aquí Aquí también hay unos Unos stands de agua gratis Así que Si traes tu vasito Traes tu mochila Esa para el agua Aquí vienes Y lo rellenas gratis Y pues nada Vamos a Ahorita vamos a ver El escenario principal Ahorita vamos a ver Oigan chequen bien Los horarios En el map En el interiorario Del festival Porque hay ciertas horas Que en el interior Principal Hacen como Pirotecnia Y son shows Así que hay varias Varias ciertas horas En las que pasan Así que por si quieren Ver la pirotecnia Y grabarla Pues bueno Ahí nada más lo checan Y ahí viene como quiera En color amarillo Así que Tense al pendiente Cuando vengan Rorando ¡Muah! 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 Rorando ¡Suscríbete! 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 Te voy a encontrar un escenario como que escondido que se llama, creo que Pixel Forest No sé si sea parte del Belgar, pero bueno, vamos a entrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno gente, pues aquí ya vamos saliendo del festival, así que ya se acabó el primer día. Espero que te haya gustado el video y si te gusto el video dale like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a mi canal y suscríbete a mis redes sociales también que te las voy a estar dejando aquí abajo y nos vemos en el siguiente video. Bye.